Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. El día de hoy tenemos en nuestro cuarto encuentro del segundo ciclo de conferencias y conversatorios sinapsis musicales. Tenemos un invitado muy especial que va a dar pues ingreso a este encuentro. Bueno, vamos a comenzar con esta charla. No sé si hay problemas con el internet, yo voy a tratar de continuar y voy a tratar de que sea lo más fluido posible. Si no me escuchan, por favor me están diciendo para no continuar en vano, ¿les parece? Vamos a hacer una actividad para que comencemos y es vamos a imaginarnos quién hay detrás de esta máscara, ¿verdad? Si bien algunos pueden tener alguna idea de quién es Alejandro, basados en lo que pueden recibir de mi voz o basados en lo que pueden imaginarse respecto a mi nombre y demás, ya que soy un hombre y esto, vamos a tratar de imaginarnos cómo luce esa persona tras la máscara, ¿verdad? Vamos a poner en curso todos estos procesos inventivos. Vamos a tratar de ir sacando como este juego que hay de los personajes que uno levanta unas paléticas con personajes y, bueno, tu personaje tiene bigote, vamos a bajarla. Entonces, a medida que vayan escogiendo un personaje el cual está representado en la persona que está acá detrás de la máscara, quiero que se hagan una idea y voy a tratar de comunicarme con ustedes a ver si se acercaron un poco a lo que hay detrás de la máscara. Bueno, ¿hay alguno que pueda dibujar o expresar de alguna manera gráfica fácilmente? ¿Hay algún dibujante o algún ilustrador acá? Está muy bien. ¿Qué tal si lo hacemos esta vez en nuestra mente? Vamos a dibujar en nuestra mente quién puede ver detrás de esta máscara y, mientras tanto, yo les voy a ir preparando, no sé si se hacen a ver atrás las diapositivas, ¿sí? ¿Qué brillo? Vamos a hablar acerca de la imaginación. Bueno, mi nombre es Alejandro Irre, un saludo para todos. Yo soy el Menegildo. Yo soy licenciado en Música de la Universidad de Caldas, docente de Música, en este momento como particular y músico independiente. Estoy trabajando en mi proyecto Animalitos, basado en la música imaginativa. Para hablarles acerca de la imaginación, pues les quiero contar de qué se trata la imaginación, ¿verdad? Entonces, viene del latín, viene del latín imaginatio onis. Es un proceso creativo superior que permite al individuo manipular la información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos. Todo lo que ustedes estaban haciendo ahorita al ejercicio mental de imaginarse quién había atrás la máscara estaba pasando esa basada en que tienen percibidos sentidos con preconceptos, ¿verdad? Es un proceso que permite la manipulación formada en el interior de un organismo para desarrollar o representar una imagen mental. Es un proceso abstracto. La capacidad de representar un objeto ausente, un efecto, una función somática o incluso un acto instintivo. Todos no presentes. Entonces, quisiera hablarles un poco acerca de los primeros filósofos que empezaron a hablar de la imaginación. Para eso, les quiero contar que Sócrates empezó a decir y lo asoció directamente con la razón. Sócrates decía que la imaginación nos llevaba directamente a la razón. ¿Qué pasó? Que Aristóteles vino a decirle como que, bueno, sí, lleva la razón, pero va un poco más allá. O sea, tiene un trasfondo mucho más importante y dice, es al primero que se le atribuye que haya estudiado como tal la imaginación como concepto a Aristóteles. Entonces, utiliza para describirla una palabra que viene del latín también, que es fantasia, que traduce fantasía y para él la imaginación es fantasía. Es muy importante aclarar que más adelante vamos a hablar acerca de la imaginación fantástica y la imaginación real. Bueno, entonces, Sócrates Aristóteles nos decía que el conocimiento viene de dos estados. Todo viene de la experiencia. Conocemos a través de los sentidos. Y otro, que la compresión es un estado más profundo en el cual se asocian ideas, sensaciones y experiencias. Y para todos ellos nos basamos en la imaginación. Entonces, los estudios de la imaginación nacen a partir de muchas reflexiones filosóficas. Y esto va dando pie a que se hagan algunas reflexiones que dan los primeros indicios para empezar a pensar acerca de la psicología. Y es donde nace entonces la psicología experimental. Donde encontramos a un, por ejemplo, que nos habla de la imaginación. Y se puede, dice que la imaginación nos ayuda a separar ideas y después a unidad que nos convenga, que nos guste. El conocimiento depende de la posibilidad de imaginar lo que se quiera. Hay un hecho chévere de Alexander Gerard que decía que la imaginación aporta al poder creativo. Contrario a lo que decía Kant. Que Kant decía que la imaginación es la facultad de tener intuiciones sin la presencia del objeto. O sea, tiene que pasar primero por el ingenio. Él habla en un tratado muy importante que hay del ingenio y la imaginación. Estoy hablando de Immanuel Kant. Y después de Kant empiezan todos a decirnos que hay dos tipos de imaginación. O sea, ya después de Kant da la partida para de ahí en adelante empezar a decir que hay dos tipos de imaginación general o más global. que son la imaginación creativa y la imaginación reproductiva. La creación creativa, la imaginación creativa apunta a la creación de imágenes por cuenta propia. O sea, cuando imaginamos o nos hacemos una idea. Y la información, la imaginación reproductiva es cuando recreamos imágenes de hechos pasados. O sea, cuando recordamos, cuando estudiamos y repasamos conceptos como hemos visto antes. Entonces, con el tiempo se empezó a estudiar o a generar esta necesidad de empezar a estudiar la psicología. Entonces nace la psicología experimental, que son estos filósofos pensadores que empiezan a hablar acerca de... La mente y cómo funciona la imaginación en pro de la creación. Hoy por hoy hay cuatro tipos de imaginación desde el punto y campo de vista de la psicología. Está la infantil, la imaginación infantil, la imaginación activa, la imaginación creadora, la imaginación social. Todos estos, según mi manera de verlo, van en cambios paralelos al proceso cerebral. Les voy a hacer una pequeña ejemplificación de esto. En la imaginación infantil es la primer vía con la que se influye vía a la psique. La psique es un proceso consciente, se identifica fácilmente con la fantasía y está cargada de contenido irracional e inconsciente. Entonces, en esta etapa, estoy hablando de los bebés, de la etapa infantil. Es una etapa donde la imaginación desempeña una función de defensa contra la ansiedad. Control de las tendencias instintivas, la compensación de la realidad frustrante. Mientras tanto, el niño adquiere la capacidad para afrontar sus miedos, sus imaginaciones con el principio de la realidad, lo cual da paso a la actividad consciente de la percepción de lo real y la adaptación. O sea, cuando los niños están creciendo y están en ese desarrollo del cerebro, ellos en sí no es que imaginen, sino que lo que les está llegando como imágenes representadas en su cerebro lo están asumiendo como información entrante. Entonces, continúa con la función de anticipación a lo deseable y lo posible. O sea, cuando los niños empiezan a entender que lo que desean es posible o no es posible tenerlo. Después empieza la segunda, el segundo tipo de imaginación respectivo al desarrollo del cerebro es la imaginación activa. La imaginación activa está orientada hacia un objeto, es decir, concentrarse en una imagen interior, o sea, cuando imaginamos como tal. La tercera es la imaginación creadora. Cuando ponemos la capacidad de combinar percepciones diferentes en una unidad y unirlas para una creación, digamos, artística o para ponerla en un abstracto y la conceptualización. También está, por último, la imaginación social, que es esto que nos denota una orientación en la actividad imaginativa hacia lo social, en el sentido de que representan actores, instituciones, sirve para que nos identifiquemos dentro de un grupo social. Entonces, son todos los símbolos como las religiones, las ideologías, las utopías y los imaginarios sociales, que en sí son parte de la imaginación. Es muy importante hablar también desde la neurociencia. En la neurociencia se hace diferencia en las partes de los córtex frontal, parietal y occipital del cerebro. O sea, el izquierdo del cerebro es donde se encuentra más la parte analítica, lo abstracto, lo racional. Es lo que se rige por el paso del tiempo, es lo numérico, la palabra, que representa el todo. O sea, es la racionalidad, la parte izquierda. Mientras que la parte derecha es lo creativo, lo intuitivo y predominan las formas, los espacios, las agrupaciones. Este lado del cerebro, el derecho es el que ve las cosas en función a otras, las que las une. Y es la parte plástica, la parte creativa, la parte ágil del cerebro. Entonces, cuando nosotros pensamos, hacemos conexiones neuronales, ¿verdad? Y nuestras conexiones neuronales están directamente relacionadas con cómo se desarrolló nuestro cerebro. Es decir, a medida que nosotros recibimos estímulos, le da más material al cerebro para crear, para imaginar. Ahora, es muy importante la diferenciación entre creatividad y la imaginación. La creatividad es la posibilidad que tenemos todos de crear. O sea, todos somos creativos, ¿sí? Solamente que no todos estamos en la capacidad de ponerle la acción a la idea para llevarla a cabo. O desarrollar la idea para llevarla a su fin. Todos podríamos ser creativos, más no todos estamos en la capacidad de llevar la idea a la acción. Entonces, el ser creativo consiste en romper la brecha que hay en tener una idea y ponerla en marcha y ejecutarla. Entonces, es cuando hablamos de las divisiones del cerebro. Y entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio. Pueden, por favor, activar sus micrófonos y vamos a hacer acá. Si les parece. Bueno. Aún no se sabe, o más bien, no hay un consenso de cuánto es el porcentaje de uso de la imaginación o del cerebro en el ser humano. Muchos dicen que el que más lo utilizaba era Albert Einstein y, bueno, en fin. El caso es que no se sabe si utilizamos el 10% o el 90. O no se sabe si se está desperdiciando el 90 o el siempre. Son puras suposiciones. Y todos son límites. Todos son números que limitan. Y la imaginación no tienen límites. Están de acuerdo conmigo. Entonces, vamos a imaginarnos un delfín, ¿cierto? ¿Todos conocemos un delfín? Sí. Sí. Todos tenemos la imagen mental de lo que es un delfín, ¿cierto? Vamos a imaginarnos ese delfín en nuestra mente. Vamos a plasmarlo en nuestra mente y vamos a pensar en el delfín. Eso crea en nuestro cerebro unas conexiones neuronales que hacen activar ese recuerdo de lo que es un delfín. Nosotros, a medida que tenemos más detallada esa información, podemos acceder más fácil a ese recuerdo. Por ejemplo, si ya lo vimos en la vida real, si le sumamos el olor o el gusto que tienen los delfines, que me imagino que es al lado, por el agua donde mantienen, ¿cierto? Entonces, si nosotros tratamos de asociar todas estas sensaciones a ese recuerdo, vamos a llegar más certero el recuerdo. Vamos a imaginarnos qué es un delfín. Tenemos todos el delfín en la mente. Vamos a imaginarnos ahora lo que es una pelota. ¿Cierto? Pelota. Delfín, pelota. Son dos imaginarios. Vamos a unirlos. Vamos a hacer que ese delfín hacia arriba ha equilibrio con esa pelota y haga un conteo. Vamos a empezar a contar cuántas veces puede contar tu delfín, cuánto equilibrio puede hacer ese delfín con la pelota. Listo. Todos están enganchados con ese imaginario. Vamos ahora a imaginar que esta palabra delfín y esa palabra pelota generaron dos cadenas neuronales diferentes. ¿Cierto? De lo que conocemos por delfín y de lo que conocemos por pelota. Ahora vamos a pasar al siguiente paso que es imaginar fantásticamente. Ya no vamos a imaginar basados en lo que conocemos por la realidad, sino que vamos a imaginar fantásticamente y vamos a imaginarnos que esa pelota la cambiamos por una piña. Listo. Vamos a cambiar esa pelota por una piña y vamos a imaginarnos que a medida de que el delfín está haciendo el conteo con esa piña, la piña se empieza a abrir por debajo y se le empieza a chorrear de piña por jugo por acá y entonces hasta sentir esas cosas que sentiría el delfín sintiéndose todo ese jugo de la piña yéndose a la boca. Nuevas asociaciones entre los dos conceptos que teníamos. Sabemos que es una piña, sabemos que es un delfín, pero nunca habíamos hecho el ejercicio delfín haciendo equilibrio con una piña en vez de una pelota, ni mucho menos imaginarnos el sabor que el delfín representaría. Daniela, cuéntame, ¿cómo te ves con ese imaginario? Pues, pensé que antes de que era piña ya estaba imaginándome el delfín sentado en la pelota. Como cambiando la... ¿El tiempo te lo hicieron la pelota? Cambiando, o sea, cambiando la posición de los dos. El delfín ocupando la posición de la pelota, como haciendo equilibrio la pelota con el delfín. Pero ya cuando dijo la piña, pues me supo la boca piña, casi que no digo. Me acordé de una piña. Pues, tuve la sensación. Total, esa es la evocación. La evocación es fundamental, más bien la imaginación es fundamental en la evocación. Cuando nosotros recordamos, le hacemos un favor al cerebro si tratamos de recordar sensaciones, si tratamos de recordar texturas, cosas alternas simplemente a la imagen, que nos ayuden a darle fuerza a esos pensamientos. Pero a mí me da una sensación con esto de la imaginación y de la creatividad. Porque si finalmente uno busca con esas dos cosas, precisamente crear cosas nuevas, siempre va algo preconcebido. O sea, siempre va algo que usted ya tiene en su imaginario. O sea, usted ya tiene algo ahí. Sí, entonces, ¿hasta qué punto la imaginación o la creatividad tienen en algún sentido algo original? Porque finalmente uno siempre va a algo que ya conoce. Entonces, el delfín. Entonces, yo me puedo imaginar un delfín con bigotes, pero pues uno ya conoce el delfín, ¿cierto? Uno ya sabe que el delfín... Lo que pasa es que la originalidad va también de la mano con la ejercitación. O sea, a medida que nosotros damos por sentado que las cosas son reales, o sea, a medida que vamos creciendo y ya no somos tan niños y dejamos de imaginar fantástico, vamos dando por sentadas más las cosas. O sea, no necesitamos imaginar, sino que la información nos llega más directa y así la asumimos y así la interiorizamos entre nosotros. Entonces, asimismo, dejamos de imaginar fantásticamente y empezamos a imaginar más realmente, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, la imaginación se empieza a limitar. La imaginación se empieza a quedarse en un solo plano. Ya no estás imaginando fantásticamente, sino que estás pensando en el monótono, en lo habitual, en lo cotidiano, que es lo que tiende a ser el cerebro. Entonces, voy a retomar un poquito lo anterior, el desarrollo cerebral. En estas primeras infancias, o desde los cero a los tres años aproximadamente, no hay un desarrollo como tal, sino que la imaginación está en pro de los instintos, de mantenerse tranquilo, de superar las adversidades con esto de la capacidad de la compensación de la realidad frustrante y con el pan de tiempo, el cerebro empieza a tomar un desarrollo en el cual empezamos a preguntar, o sea, la curiosidad, lo que hablaba ahorita, los tipos de imaginación, la imaginación infantil y los motores, que hay tres motores importantísimos de la curiosidad, que son la observación, la curiosidad y la creación. Esto también va de desarrollo de la mano paralelo al desarrollo del cerebro. Cuando estamos niños y estamos viviendo instintivamente, empezamos a preguntarnos todo, la de los por qué, a los cinco, seis, siete años aproximadamente, empezamos a preguntar todo, por qué y por qué y por qué, porque estamos cuestionándonos todo y estamos desarrollando esa capacidad de cuestionamiento. Después, es que ponemos en pro, todos los pensamientos en pro de crear la imaginación creativa. Entonces, Daniela, lo que me preguntabas, ¿en qué momento llega la creatividad? La creatividad llega en el momento en el que, a medida que vamos desarrollando más esta imaginación fantástica, vamos creando conexiones neuronales diferentes, que no es que no hayamos tenido, sino que las dejamos de utilizar en pro de la creación. Dejamos de ser niños, dejamos de imaginar fantásticamente, dejamos de pensarlo todo como un posible, sino que ya empezamos a ponerle límites. Entonces, claro, todo se limita, todo llega hasta un punto donde ya no creo más, porque no puedo crear más, porque ya todo está, ya está dado así, ya no puedo cambiar el parámetro, la norma. Entonces, la invitación es a eso, a imaginar fantásticamente, a crear otras conexiones neuronales que nos, que se ejercite el cerebro y que nos hagan cada vez llegar a resultados más imaginativos, más creativos, como tú lo dices, más innovadores quizá. Porque es que, digamos, a mí me pasa, a mí me pasa como con la escritura, o sea, yo, a mí me gusta mucho escribir, ¿sí? Y hay un momento en el que quiero escribir, pero precisamente me coarto, porque no quiero como volver a los preconceptos, como a lo que ya he escrito o a lo que ya he leído, sino que quiero escribir cosas distintas, como casi que fantásticas o de ficción, pero que sean inspiradas en la realidad, en una realidad fantástica. Listo, perfecto. Ahorita te voy a dejar unos ejercicios para que, para que, para ver si te funciona o no. Estos ejercicios para que los interiorices al momento de escribir, a ver, que empiezas a rayar con esto. Continuo diciendo algo muy importante, acerca de la ley de la imaginación, la ley de Dios. Neville Goddard también era un filósofo que en 1905 empezó a hablar de esto, de la ley. Es muy importante que haga un paréntesis en esta parte porque él habla mucho de Dios y, de hecho, fue basado en unas, en unos resúmenes que hizo de la Biblia. Él cogió la Biblia y empezó a hacer su propia visión de la Biblia y empezó a hablar de esto, de la ley, del poder de la imaginación. Pero también es muy importante hablar de que no tiene nada que ver con la religión. Más adelantico lo vamos a ir dilucidando. Entonces, Neville Goddard empezó a hablar de la ley y empezó a decir, un momento, que todo lo que hay existe primero y pasa primero por la imaginación. En la imaginación lo es todo, está la forma, y la forma se manifiesta en la realidad que le has imaginado antes. Lo que existe, existe la que hemos imaginado antes. Es un Neville Goddard. Es un método que yo les quería enseñar. Él dice, lo que uno debe hacer cuando digo, o si algo quiere proponerse algo, explicar muy bien lo que se quiere, ¿cierto? Es como el orden principal. Es un cambio que queremos asumirlo. Ya somos lo que queremos ser, ¿cierto? Y, por último, habla del proceso creativo. O sea, llevar esto. Simplemente, para Goddard, simplemente, el yo soy, él habla del nombre de Dios como yo soy. Es una parte muy importante. Todo el tiempo de asumir esta nueva personalidad, estarse diciendo por dentro y reiterándose a sí mismo que yo soy, o sea, yo soy capaz, yo lo puedo hacer. Yo soy inteligente, yo soy creativo, yo soy innovador, yo soy la persona que... triunfador, yo soy exitoso. Ese es el nombre de para Goddard. Por lo que yo les venía diciendo de la religión, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero sí tiene que ver con la concepción que tenemos de Dios. que nos sentemos y estemos tranquilos, relajados, cómodos, con un proceso muy sencillo. Imaginar con lujo de detalles lo que queremos manifestar en la realidad. O sea, el deseo que tenemos, empezar a imaginarlo, empezar a dibujarlo en nuestra mente con lujo de detalles. O sea, imaginar e intentar sentir la sensación que tendríamos en ese momento. O sea, el orgullo, el agradecimiento, toda esta emisión, tratar de hacerla real e imaginarla y tratar de sentirla, o sea, volverla a sentir. Involucrarla dentro del nativo. Como tercer paso, propone pensar que todo ya está sucedido, o sea, ya está tal cual lo estoy deseando. No pensarlo como que lo estoy deseando, sino que ya está sucediendo, ya es, eso es, ¿cierto? Tiene mucho poder con la neurolingüística, pero pues, ya lo vamos a ver. Si yo persisto en una situación, en una asunción, como lo veía Goddard, el mundo alrededor se reprograma y de tal manera se convierte en el reflejo de lo que yo quiero ser. O sea, él empieza a hablar un poquito de lo que es la fe. No la fe visto como lo ven los católicos, sino con un término que me gusta más que es la confianza absoluta. Solamente Goddard dice que ya, que con eso está, que con eso está logrado. Es simplemente imaginarlo, ponerlo en la mente, ponerlo en lo más detallado, ponerle las sensaciones y dejarlos llegar. Así, literal, dejarlos llegar. Con lo que se ganó unos cuantos detractores que hoy van a decir, no es tan así, la vida no es tan fácil, no es simplemente imaginarlo y ya me va a llegar, ¿cierto? Entonces, esto de la fe y la confianza absoluta tiene mucho que ver con lo que corresponde con la visión, su propia visión de lo que es Dios. en ese sentido, Dios está dentro de uno mismo. Dios no es nada que esté externo a nosotros ni al cual le pedimos por favor, quiero esto, no. Dios somos nosotros. En ese sentido, la fe en sí mismo es esta confianza absoluta, la fe en el propio hombre o en sí mismo. Por eso les decía, la concepción de Dios, de él, es muy importante porque para él Dios es cada uno y la fe es el propio interés o la propia confianza que nosotros tengamos de nosotros mismos. Bueno, les voy a hablar entonces de los detractores que dijeron, bueno, Goddard, esto no es tan sencillo, no es simplemente pensarlo e imaginarlo, no, hay también, pues la vida no es tan así, la vida no es tan sencilla para todos. Entonces, se presentó con esos dos problemas, que era muy positivo, simplemente me lo imagino y ya va a llegar, y tampoco que no, pues no pensó en la energía, que esto es lo que expone William Walker Hatkinson. William Walker Hatkinson empezó a decir, es que no pensó en la energía y lo que se requiere para para un cambio o para obtener algo que se quiere. Entonces, él dice, a mayor cambio, mayor requerimiento de energía. Es decir, si yo quiero un cambio pequeño, pues debo hacer cosas pequeñas, acciones pequeñas, y si quiero un cambio muy grande, pues esto me va a requerir un mayor movimiento de energía y va a requerir de que haga muchas más cosas para ese cambio tan grande como lo voy a requerir. Entonces, Hatkinson termina como de redondear la idea que tenía para mi forma de verlo que tenía Godard. Hatkinson nos propone otros pasos y los lleva mucho más allá. Él dice, listo, esta ley de atracción, Godard lo pone en estos términos, la ley de atracción, de hecho, es el primero que habla en un libro como tal de la ley de atracción que era una temática o algo que se le atribuía al ocultismo, hoy por hoy también se le atribuía al ocultismo, no es una ciencia, sino que la ley de la atracción, pues bueno, muchas personas venían tratándolo, pero él fue el primero que lo teorizó y que empezó a escribir acerca de la ley de la atracción. Entonces, él nos dice que es una ley que gobierna en todo el universo, la ley de la atracción y que esta ley como universal, gobierna en todo el universo y que los pensamientos y manifestaciones son energía, que se proyectan en todo, en todos los sentidos, son energía, él dice que son ondas, entonces el pensamiento para él son ondas y esta energía va muy, es muy parecida, tiene un poder de los imanes que se atraen, solamente que por una pequeña diferencia que los imanes se atraen en los polos opuestos y en la ley de la imaginación, en la ley mental, esta atracción es hacia los polos similares, o sea, los pensamientos positivos van a traer más pensamientos positivos y acciones positivas. Los pensamientos positivos me van a hacer rodearme de personas que también que también tengan pensamientos positivos con suerte nos va a desencadenar todo lo que tenemos que hacer, nos va a ayudar a desarrollar nuestras ideas. Entonces, él propone unos pasos para aprovechar este conocimiento de la ley de atracción. Entonces, primero es tener pensamientos positivos, ese es el básico, tener siempre el positivismo de que va a pasar, de que somos los mejores, de que tan, siempre pensamientos positivos y esto nos va a hacer rodear de personas positivas. Ahora, no es que hay como un nivel de todo, no hay que ser del todo positivistas y del todo realistas como para decir no, no va a pasar, hay que manejar un límite. ¿Dónde encontrar ese límite? ¿Cómo encontrar el límite de qué tan positivo ser o qué tan realista ser? Con la fuerza de voluntad y con lo que hoy por hoy está muy de moda la palabra coherencia. Entonces, si tenemos coherencia, si somos coherentes, vamos a hallar muy fácilmente qué tan positivos podemos ser para desarrollar. La fuerza de voluntad. Él dice que la fuerza de voluntad también se puede desarrollar, se puede estimular. Que a punta de estímulos de la palabra, todos tenemos la capacidad de entrenar nuestra mente, hacer muchas afirmaciones de voluntad, dar pensamientos de voluntad y afirmaciones de voluntad todo el tiempo, activamente. Estos impulsos hacen que nuestro inconsciente asuma que hay que hacer algo y que hay que desarrollar una idea, ¿cierto? hay dos formas de pensamiento, está la activa y está la pasiva. Es más que obvio, como la misma palabra lo dice, puedes tener un pensamiento activo, puedes tener un pensamiento el cual simplemente está ahí, lo deseas. Estos pensamientos no son, no tienen tanto impacto. Él dice como, ay, me gustaría, rico, bueno, que yo pudiera, como estas cosas que uno desea, tienen tanto impacto en el suficiente, en tecnología se disipa, la energía se diluye y no va a haber forma de lo acabo. Entonces, él propone lo consecuente con lo que proponía la acción a este impulso a este impulso. Entonces, tenemos la idea, nos estamos impulsando activamente, animándonos a nosotros mismos positivamente. Ahora, tenemos que pensar en lo que hay que hacer, poner en práctica todo lo que tenemos que hacer y poner la imaginación de las cosas que hay que hacer para llevar la idea a la realidad. Es muy importante, aunque lo dice Jacky, que ese deseo o ese interés por lo que se dé, sea muy potente, o sea, como lo que les decía ahorita, los deseos pequeñitos, los que yo, qué tal, qué rico que fuera, no son tan impactantes como las cosas que se dan mucho, mucho deseo. Él lo incluso en palabras de tan fuerte como el deseo del prisionero por su libertad, un deseo así para las ideas en desarrollo. Es muy importante también dar una sola cosa a la vez. Evitar las fugas mentales, distracciones, los descundarios, los intereses menores. Obviamente, todas estas cosas nos van a mantener enfocados. Lo que hay que buscar es siempre estar enfocados. Buscar una cosa a la vez, desear una sola cosa a la vez, es estar enfocados. También es muy importante los consejos que da él de cómo sobrellevar y cómo sobrepasar la adversidad cuando tenemos dificultades, cuando, ahorita Daniela, cuando tenemos ganas de un nuevo, innovador, pero no se nos da. Entonces, lo primero que él propone es reconocer lo que está pasando, asumirlo y dejarlo pasar, dejarlo ir, imaginarlo y enfrentarlo y dejarlo ir. Él dice que eso no es tan positivo, no lo recomienda tanto, pero que de todas formas a alguna persona le puede llegar a funcionar, simplemente asumir el problema y pasar. Él lo que sugiere activar el pensamiento de la emoción contraria. O sea, si estás entonces ataca ese miedo con coraje y con afirmaciones de vos apuntándole a el coraje. Estoy valiente, lo puedo hacer, no tengo miedo. Si tengo enojo, entonces la emoción contraria sería alegría o paciencia. Entonces, expresar esa emoción o tratar de reavivar, de apagar ese más bien con la emoción contraria. Va a haber una resistencia. No es fácil. Va a haber una resistencia cuando se trata de dificultades. O simplemente va a ser ah, entonces yo ya le cambio la polaridad al problema, ya me siento bien y ya no. Hay una cierta resistencia, pero la voluntad y las afirmaciones de voluntad son la fiel de ahorita que hay que ponerle a cada vez que tenemos esta resistencia. hábito, afirmaciones de voluntad, afirmaciones de voluntad con el tiempo se van a convertir en un hábito. Entonces, esto es lo que propone Goddard, pone Hatkinson, quiero decir, y me parece como mucho más completo tener una idea y llevarla a la vida. Quería también entonces compartirles el trabajo que estoy haciendo ahorita se pueden dirigir a a YouTube. Me conocen como Menegildo. Ahorita estoy lanzando la canción de la abeja, la pueden ver, también les quería poner a escuchar. Te invito a imaginar esto es Animalitos, yo soy el Menegildo y les voy a cantar la abeja. de la abeja. su majestad la abeja símbolo intergaláctico de la realeza con su paciencia besa todas las flores la belleza y con sagrón entre causión entre causión porque es muy bonita y amarillo y negro mamelujo a franjas y ellos eran niñitas como no adorarlas y hacen sus casitas viven en panales En curiosas habitaciones hexagonales Con su aguijón En precaución En precaución Porque soy bonita Pero pican ¿A ti qué es lo que más te gusta de la abeja? A mí me encanta que trabajan en equipo para toda la colmena Con su aguijón En precaución En precaución En su aguijón Pero pican Polinizar las plantas Y no es su sumisión Por eso hay que cuidarla Y hacen la miel en la acera Y les queda súper deliciosa En la acera Con su aguijón En precaución En precaución Porque soy bonita Pero pican 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 No, no, no. Porque son muy bonitas Muy bonitas Pero pican